Una vez alcanzado el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, el gobierno salvadoreño se prepara para presentar un documento que contiene los tres pilares del mismo, político, cooperación y comercial. El mismo entrará en vigencia una vez sea ratificado por los países firmantes. En el caso de Europa, ellos tienen una manera diferente de aprobación de este tipo de acuerdos. El pilar comercial lo aprueba la Comisión Económica Europea, o la Comisión Europea, y es ratificado por el Parlamento Europeo. El pilar comercial, por su parte, el pilar político de cooperación es aprobado por los parlamentos de los 27 países de la Unión Europea. Una vez entra en vigor el acuerdo, se podrá ampliar los sectores y mecanismos de cooperación, estableciendo nuevas áreas e instrumentos, además de contribuir al desarrollo y bienestar regional. Y ahora el reto enorme que tienen todos los países de Centroamérica, todas las agencias de cooperación, las agencias de cooperación de los gobiernos, es tener las capacidades institucionales para desarrollar esos proyectos de cooperación en esas áreas estratégicas que se han definido. Actualmente, el Ministerio de Economía se encuentra en una estrategia de divulgación, a fin que los diferentes sectores conozcan de las ventajas de este nuevo acuerdo internacional. Mario Zelaya, Noticieros, TCCC. ¡Gracias! ¡Gracias!